Semana Hashtag ¿De dónde lo agarramos? De lunes. Fin de semana, pero esto es el lunes, que viene arrastrando. Que es un rumor de que Cristiano Ronaldo pasa al PSG. ¿Lo tenías eso? Ya se disolvió, ¿no? Sí, era una triangulación rara. Mbappé pasaba a Real Madrid. Y supuestamente... Dybala iba a la Juventus. ¿Cómo? No te entendí. Una triple triangulación en las cuales... Vamos a seguir. Icardi pasaba a la Juventus. Cristiano Ronaldo al PSG. Y Mbappé al Real Madrid. Ah, bueno, dale, dale. Qué bueno eso. Bueno, y entonces, bueno... Me voy, che. Y vos lo tenés que leer ahora. No, leerlo vos. No llego a leer ahí bien yo. Pero bueno... No, poneme el video. Ah, no, no le subo. En realidad es alguien que está hablándole y el otro dice... Como te decía, bebé, el PSG fichó al Rey Messi para que jugara con Mbappé y Neymar. Pero Donatello se quiere ir al Madrid. No llego a ver, ¿eh? Y pero, ¿qué me voy a poner así para leer? Igual no te enfocas. Bueno, para lo leer así. Mi jefe Nassir Alquelafi nos trae a Cristiano Ronaldo y sería el tridente épico de la historia. Claro. Escuchaste bien, bebé. Qué bueno que le diga todo eso. Todo. Y ese video es bueno porque, ¿cómo le está internando esa chica? Sí, ella no quiere más. Y vos tampoco querés más. Se me metió algo. ¿Querés que pegó un tema? Porque vas a tener que leer 32 tweets. No, no, no. Yo sigo... No, no, no. Tengo las pelotas de seguir. Ah, mirá, mirá. Tráelo, Ale, por favor. Trae un segundo vaso porque probablemente necesitamos un segundo vaso. No, no, tengo muchos huevos. Ay, qué pelotas que tenía que hacer, Ale. Bueno, siguiente, por favor. Dale. Dice, el tío Cristiano Ronaldo, el trío Cristiano Ronaldo, Neymar, Messi, sería demasiado injusto para los rivales. El PSG tendría al mejor regateador del mundo, al mejor goleador del mundo, al mejor jugador de todos los tiempos y encima todavía tendrían a Messi y Neymar. Ah, y se llama cristianísimo la cuenta. Claro, lo banca a pleno. Pará, analicemos uno por uno. Sí. No, es mucho mejor regateador Messi. Es mejor regateador Messi y Neymar. Sí. ¿Mejor goleador? ¿Goleador? Tal vez, tal vez. No hay que ver el porcentaje, pero podría serlo. Sí, tal vez. Podría serlo. ¿Y jugador de todos los tiempos? No. No, ni en pedo. Ahí está el gringo Escota. Ahí está el gringo Escota. Bien. Pero bueno, estábamos hablando del PSG. El PSG cumple 51 años y acá, bueno, un metro adelantado hace este paralelismo. Va a paralelismo. El PSG cumple 51 años. Cuando nació el Pepe San ya tenía dos goles en primera. Está bueno. San llegó a los 150 goles hace poco. Sí, sí. Con 41 pirulos. Y hizo un gol en el último minuto el otro día. Sí. A mí me fascina San haciendo goles a los 40 años. Sí. Porque hace buenos goles. Yo no lo he visto últimamente. Pero ¿cómo está físicamente? Todos los goles es ganando con el cuerpo. Claro. Sí. Macho. Lo que pasa es que él es, creo que es correntino o algo así. Tiene esa sangre, ¿viste? Es otra raza. Sí, pero potente. Sí. Prefiero esa raza que la raza pechofrío de porteño. Que cualquier cosita así te terminás tosiendo con un cagote. Como yo ahora. Sí. A ver, ¿qué más? Después, no es tan gracioso el tuit, pero es... A ver, por favor. Porque es trujo fue. Dígame, ¿quién concha le dice trujo al pochoclo en Argentina? Alguien hizo como le dicen al pochoclo en todos los países. Y es rarísimo. Pero trujo no estaba ni siquiera en el mapa, ¿eh? ¿Alguien lo escuchó? Trujo, porque pororo. ¿Por qué le damos la derecha a este tuitero? Lo sacó de algún lado. Esto se... Ah, y dice trujo. Sí, no, no, no. Esto se viralizó porque la característica que tiene el pochoclo es que en cada país se dice distinto, supuestamente. Y eso es verdad, pero acá se dice pororo o pochoclo. Qué raro todo, ¿no? Todo es rarísimo. Opio. Querrá haber jodido este... Y bueno, si querías joderlo, logró. Lo logró. Sí. Mientras vos tomás, yo te digo, el martes fue Bataglia porque, bueno, se va ruso. Claro. Leve, Mili. Ahí te lo puedo leer. Si se va ruso y sube Bataglia hay que hacerle una estatua a Sielinski. Nos vive dando alegrías. Y sí. Sí. ¿Cuál es tu alegría? ¿Que se vaya ruso solamente? No. ¿O que venga Bataglia? No. Bataglia como técnico no se sabe nada. Que se vaya ruso. Que se vaya ruso. Bataglia debería ser interino. Sí. Porque aparte está el problema de que le vaya bien en estos meses a Bataglia. Y pero, pará, pará, pará. No cometas el mismo error que cometimos con Scaloni. De última hora, ahora dale la chance. Buen punto. Más allá que digas, no tendría que estar. Bueno, si ya está. Es que yo me quemé con leche con Escupitajo Benítez. Que entró como interino. Sí. Ganó una sudamericana. Sí. Y quedó. Bueno, pará, pará, pará. Ganó una sudamericana. No es poco. Sí, pero un equipo que ya venía armado. Sí. Del Coco Basile, creo. Entonces, después no tenía con qué. O sea, chocó la Ferrari en ese momento porque tenemos un equipazo. Pero buen gargajo igual. Sí, el gargajo estaba bien. El gargajo fue lo mejor de su gestión. Está bien direccionado, tiene fuerza. Y aparte ese gil del bofo. Sí. Que nos estuvo volviando toda la serie. Se fue con un gargajo acá. Eso es bueno. Sí. ¿Seguirá con un gargajo Batalha? ¿Te gustaba Batalha como jugador? ¿Te gustaba mucho? Sí, sí. O sea, era un jugador más de marca, de quite. Tenía gol, tenía buen cabezazo. Para mí, Batalha para ustedes es como Astrada para nosotros. No nos falte ese respeto. Es como Astrada para nosotros. Lo que pasa es que Astrada era un Pac-Man, eso es cierto. Buen jugador en un equipazo. Pero no es el gran jugador. Pero Batalha lo supera en algo. ¿En goles? No, su despedida. Batalha en la despedida se va, ganando todo en andas. Y en goles también lo superó. Y en goles también, sí, 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 es verdad. Y Astrada se va con el padre secuestrado. No podés despedir, qué mal timing. Esperá que lo liberen. Pero a lo mejor no querés jugar más. No, no es culpa de él. Estaba el tema ese, que a lo mejor no te dan ganas de jugar. No, es verdad. ¿Por qué es ubicado? Bueno, otro, otro. Bueno, Milf. Esto arranca el martes, termina el miércoles. Es verdad. Milf estuvo fuerte, eh. Me gustan estos que no tienen tanto que ver con coyunturas. Si conozco a alguien, pon este posteo y ahí explota. Claro. Ahí alguien postea y dice, ¿qué más? Bueno, Camilo. Se presenta, ¿no? Sí, es un perfil de Tinder o de algo. Está buscando mujeres. Eresado de los Andes, politólogo viviendo en México, pero ahora en Bogotá por temas laborales busco Milf. Sí. Entre 28 y 35 años sin hijos. Ya ahí le pifia, ¿no? Ahí ya le pifia, claro. No sabe lo que es Milf. Profesional, bueno, con un trabajo fijo y que pueda demostrar sus ingresos. Sí. Ofrezco una relación seria con posibilidades de matrimonio dependiendo de lo que ella quiere para su futuro. Mi ex era gerente de un banco prestigioso, por eso no espero menos. Perdón la sinceridad, dice este. Está quedado. O sea, fotito, todo feo lo que dijo. Todo asqueroso, obvio. Pero bueno, está el tema del concepto. El concepto de Milf. Claro. Y bueno, explota, explota. Veamos alguno, primero. Dale. Ahora que Milf es tendencia, viene bien recordar su verdadero significado, que sería Man, I love Flanders. Sí. Está bien. Qué raro, ¿no? Salí, bueno, algo simpsoniano tenía que haber. Y el único que empieza con F es Flanders. Sí. Sí, sí. Otro. ¿Y vos amás a Flanders? Sí. Como personaje, sí. Sí, me gusta mucho. Bueno. No, me hiciste pensar un segundo, pero sí, me gusta. Tiene buenos hacks. Sí, sí, sí. Y ha llevado algunas historias propias buenas también. Es verdad. Man, I love Fland. Sí. También, todos amamos el Flanders. Sí. Si alguien te dice, che, a mí el Flanders no me gusta, ya. No puede no gustarte. No, no, no. No puede no gustarte. Sí. Es un gusto que universal. Y el siguiente, I love fideos con tuco. Sí, eso fue el martes. El miércoles sigue esto. Claro, claro, claro. Porque la gente estaba como indignada con este muchacho. Así que, bueno, sigue. Soy milf de la vieja escuela. Dos puntos con hijo. Ah, estuvo bien acá, hoyo. Sí. Milf hay una sola. Edipo. Porque milf es madre que me gustaría coger. Entonces, a la mía, dice Edipo. Ah, claro. Claro. Ahí hay algo, ¿no? Sí, sí, sí. Ese está. Qué elevado. El miércoles el chino de harín pone este video. Ah, el video del chino de harín, a ver. Comiendo y reboleando. ¡Uh! Y parece que explotaron las redes. ¿Cómo jugó con su fuerte? Sí, 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 sí. Aparte, viene del padre, ¿no? De la escuela de los ojos del padre. Sí, pero no tiene ojos celestes igual. No, tengo los ojos del chino de harín, sería la canción. ¿Y qué pasó con esto? Y bueno, a la gente le gustó y esta chica dice esto. A ver. Cada vez que veo el chino de harín reboleando los ojos y comiendo sopita. Concha hospitalizada. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo pasó qué? Concha hospitalizada. ¿Qué es eso? Ah, es el nombre de una española, seguramente. Qué bien hecho, ¿no? Qué bien guardado esto para memear. El que lo vio, porque es un TV española. Dijo, uy, esto listo, track. Susana Darín y la tercera mano. Mirá, ¿vos viste esa foto clásica? Sí, pero ¿no lo analizamos acá esto? Yo no lo recuerdo, pero estamos hablando de una época donde no había Photoshop. Sí, 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 que es esa tercera mano. Hay una mano que, qué onda. Impresionante. ¿Cuál es la mano de más ahí? La de arriba, no, la de abajo. No sabés cuál es la mano de más tampoco, ¿viste? De Pinino más. Para mí la de Pinino es la de arriba. ¿Cuál es la mano de Pinino? Sí, sí, es la de arriba, porque fíjate que es bien de o gordo tipo Pinino. No, pero es raro, ¿eh? Porque ponele la mano que agarra la mano de Darín. Hay una mano que tiene un reloj que está agarrado por otra mano. Esas son las manos de ellos dos, supuestamente. Para mí la intrusa es la de arriba, la que agarra el dedo de Darín. La que agarra el dedo. Sí, esa. Que no sé. Claro, es verdad, es verdad, porque si no tendría un brazo muy cortito, Susana. Pero en esa época, por ahí, ¿viste? Eran muy jodones los... Sí, sí. Sí, 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 sí. No, no, deja, deja. Deja. Listo. No cerró. Se acabó. Bueno, el miércoles sale una noticia en un diario que los carpinchos estaban ingresando a Nordelta, atacando perritos. Tema del momento, ¿no? Sí, tema del momento, y ahí explotó todo. Los carpinchos echando chetos de Nordelta es el único animal que merece estar en los billetes. Aparte, cómo gustó, ¿no? Sí. Que ataquen a los tinchos de Nordelta. Sí, obvio, obvio. Y la realidad es que el hábitat de Nordelta era de los carpinchos. Claro. Era el lugar natural, no es que llegaron de la nada. No, y aparte, en Nordelta, obviamente, hay miles de lagunas de barrios cerrados. Claro, claro. Y ahí el carpincho dice, dame esta por lo menos, me echaste, dejame tu laguna. Y, como la nota, hablaba de, digamos, carpinchos invadiendo, cuando en realidad supuestamente el humano había invadido. Claro, porque el carpincho se descontrola y se te mete en tu mansión. Sí. Contaba Darío Barassi, que tuvo que llamar al seguridad. ¿Ah, sí? Diciendo, ay, hay un carpincho acá, dice el gordo. Yo me imagino que el carpincho se te planta, ¿eh? ¿Sabes qué? Están las dos versiones. ¿Ah, sí? Sí, que se te planta y que es re amigable. No, no, está bien, pero digo, si lo querés sacar, no creo que se te escape. Creo que te va a decir, ¿qué es? No, ¿sabes cuál era la técnica que decían? Mimito acá. Y ahí se va la mierda. ¿Un aplauso? Un aplauso fuerte con autoría, no así. O sea, ta, 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 sin hablar nada y se va cagando. Bueno. Dice, los guardianes del litoral van por Nordelta. Muy bueno. Roque Carpincho y Seibo el arbolito. ¿Está bien? Uno más. ¿Alguien puede pensar en los carpinchos de Nordelta, cuyo ecosistema fue invadido por señoras pelo de cocker? Bien pegado ahí. Sí. Y ahí estamos. Ahí estamos. El miércoles pasó algo que a mí no me gusta, pero... ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Y el partido. Ah, el de River, claro. Estaba el arquero que siempre, antes de arrancar el partido, se besaba el rosario. Ah, ¿el de Barba, el arquero de ellos? Sí, el de Barba ese. Sí. Yo no soy técnico ni nada, pero si soy gallardo, mi única indicación sería que le rompan el rosario del arquero. Y sí, porque aparte, por más que no tenga poder. Sí. ¿No? Tiene poder. Tiene poder porque él cree. Porque él ya lo besó. Claro, claro. Y dijo, ahora ya voy a atajar con todo. Es como las cábalas. Y si vos se lo sacás, se siente inseguro. Claro. ¿Qué? ¿Cómo durmió ahí Vizcay? Para mí, Vizcay dice que se tienen que cargar de esas boludeces. ¿Y pero quién es el que tiene que ir a... Alguien tiene que ir a romper ahí? Y siempre hay uno de choque en el cuerpo técnico. Viste un preparador físico medio loco. Claro, que entra corriendo. Entra a pegar de más. Sí. Pero bueno. Para eso están. Y para eso están, exactamente. Bueno, el jueves cumplió años Sandro. Cumplió años, no. Bueno, hubiera cumplido 76 años Sandro. Y acá Gramazana dice, Sandro es señor onda. Y la foto que elige también. Y aparte... ¿Querés un tercer vasito de agua? Sí. ¿Qué vuelta? No, no. ¿Qué vuelta que le dio al poner señor? Porque se ve que no le cerraba. Tenían onda. ¿Y cómo llegaban a usar todas las letras, no? Se ve que es un experto de los anagramas esta persona. Y sí. ¿No? Porque le da vuelta, le da vuelta hasta aquí. Dice, ah, me cerró acá. Sí, otro vasito, por favor. ¿Alguien podría traer un segundo vasito más? Un tercer. Por favor, Manu. Un tercer vasito y un hisopado, por favor. Bueno, acá cosas feas que pusiste vos, dale. ¿De Gallardo? Sí, todas tus porquerías. No, en realidad, los hinchas de River le pegan a Maidana. No, ya sé, igual te estoy jodiendo. Lee, lee que vos sos. Igual, sí, pero bueno, sí, era Maidana, ¿no? Y es muy bueno el partido de despedida de Maidana. Faltó un enano como en la de Mora, pero igual estuvo bueno. ¿De qué estamos hablando con eso? ¿No te acuerdas? No me acuerdo. En la despedida de Mora... Eh, pastas, ¿puede ser? Pone Mora, creo que Brian Bulley. ¿Entra a jugar? Sí, porque Mora había estado actuando en marginal. Ah, pero entra en el medio del partido. Sí. Yo no vi el partido. Entra y hace un pique corto. ¿Podemos ponerlo? Sí, claro, si está, por favor. Mirá lo que está buenísimo. Y entonces... Ahí está. Ah, penal. ¿Qué le hacen un penal? Encima lo... Yo no me acuerdo si a él le hacen... No lo podés cortar. 3, 2, 1... Lo patea bien, ¿eh? Lo patea bien. Sí. Así que bueno, Maidana... Sí. Ya tenés a Bulley de... Pedíle el teléfono a Mora. Ahora vos, hincha de River. Sí. Vas a ver la despedida de Mora. Sí. ¿Querés ver a Brian Bulley pegándole a la pelota? O sea, decís... Al final esto es una payasada. Bueno, pará. Cada despedida tiene un momento payasesco, me parece. Uno creo que ya sabe que viene con eso. Sí. Recuerdo, Alonso no estaban jugando los hijos en un momento. Está bien, siempre juegan los hijos. Se ve que Mora no tiene hijos. Lo más pareció a un hijo era Brian Bulley. Y la de Maradona también fue medio... El penario de Maradona. Y Maradona estaba en pésimo estado. Sí. Muy bueno el partido. Ah, en la espalda de Maidana hay una fiesta brecha. Total, el pase... Sí. Ahí, ¿no? Justamente a espaldas. Era una tentación constante y siempre salía bien. Y Hulk estaba bailando como Monty. Claro, ¿verdad? Hulk estaba con una confianza increíble. Sí. Lo que pasa es que ustedes fueron giles, porque nosotros a Hulk le pegamos entre rojo e izquierdo fuerte. Sí. Si lo agarrás entre dos centrales, ya no te hace nada, porque a pesar de que se llama Hulk, se achica. Y ustedes no le pegaron debidamente. Pero el partido estaba... tenía mucho lugar para correr. Y si le dejás correr ya no le podés pegar. Ya está. Qué bueno que es Hulk, porque aparte es un grandote con buen pie. Sí. Todo lo que uno quiere, ¿no? Sí, sí. Manejó todo. Sí, sí. Manejó todo de partido, obviamente, que sí. Y esta porquería que pusiste también. Ah, la remontada de Napoleón. No, me llamó... ¿Vos estabas contento viendo el partido? ¿Te gustó? ¿Lo disfrutaste? No, yo sabía que iban a quedar afuera. Era difícil, sí. Pero más me llamó la atención esta foto. Sí. ¿No? Remontando un barrilete. Qué producción horrible del gráfico, me parece. No tiene la culpa Gallardo, pero... Igual tiene un poco... Ah, no sé, a esa edad a lo mejor lo aceptás y no te da... Bueno, nosotros nos sacamos una foto así... Todavía está... Y qué cubanita ahí la de Gallardo, ¿no? Sí. En la época que se usaba la cubana. Era la época cubanita, sí. Sí, sí, sí. Jueves también Mariano Martínez. Mariano Martínez. ¿Tenés lo de Los Mamones? Sí. ¿Te cantó? Fue jueves a la noche. Sí, claro. Pero bueno... Algo tenemos. Sí. No los quiero asustar, pero Mariano Martínez está a nada de completar la transformación. Y es el Joker. Ah. Pero... Por cómo está vestido. Y aparte tiene algo raro en la cara él últimamente. No en su aspecto. Mirá la mirada. Está como siempre muy serio, ¿viste? Lo que pasa es que... Está intenso. Para mí esta nueva faceta de cantante, obviamente, es lógico, ¿no? Lo tiene con miedo. Sí. Porque mucho hateo que seguro le entran las balas. Y él quiere ser cantante. Entonces está ahí. Yo lo vi ayer en Los Mamones. Sí. Y lo vi ahí con miedo. Fue su primera presentación sin autotune, sin nada. Claro. Entonces era una parada brava. ¿Y cómo estuvo? ¿Eh? ¿Cómo estuvo? Estuvo bravo. La parada brava fue brava. Hubo gente que no le gustó. Encima hizo dos temas de Papo. Para mí es como que le haces el caldo gordo a la gente. Obvio. Se la dejaron picando. Y bueno. La naturaleza es sabia y no dejó que Papo vea... No dejó que Papo vea a Mariano Martínez haciéndole tributo. Vos decís que Papo murió por eso, pero pudo haber muerto el año pasado. Sí. Murió... Muchos años antes fue la naturaleza. Fue medio mala la naturaleza. No, pero se quería asegurar la naturaleza. Y dijo, bueno, esta. El golpe va a ser muy fuerte. Claro, claro, claro. Pero... Ayer... Ayer, jueves. Se televisó... Esto es hoy, pero ayer se televisó un show de Arjona. Ah. Y como siempre. Hay unos que le pegan, otros que no. Pero bueno, este me resultó gracioso igual. Yo no tengo nada en contra de Don Ricardo Arjona. En verdad, siempre hay música que escuchás y te transportaba... Te transporta a otros lugares. Estás en un barcito, te ponen música de Arjona y te vas a otro bar. Ah, te transporta. Bien. Me gustó. Igual yo lo banco a Arjona. Siempre lo digo que, por lo menos, es como que el lugar común para pegarle a la música que no te gusta es Arjona. Claro, claro. Y hay miles peores. Sí. Lo agarraron para la Chacota en la Argentina y merece más respeto. Creo que es el lugar común. A veces uno para meter... Sí, para meterle el remate. Cuando tenés el remate, bueno, listo. Está bien. Pasó esto también en San Lorenzo. ¿Lo tenés esto? Ah, sí. Atención. Hay combo por los hermanos Romero. Tanto la directiva como el cuerpo técnico de San Lorenzo se pusieron de acuerdo en vender a los gemelos paraguayos. El precio, 2 millones de dólares cada uno. En el caso de que la oferta sea por ambos, se negociaría por 3 millones y medio. Y ahí ya, obviamente, todo el mundo se cae de risa. San Lorenzo está para la Chacota, por todo. Claro. Esta promo aparte, ¿no? Esta promo. Y encima son los mejores que tienen. Claro. O sea, son dos cracks. Sí. Uno, uno sobre todo Ángel, ¿no? Y bueno, por eso hacen esta promo a lo mejor. Claro. Para meter al otro también. Claro, llévatelo dos. Obviamente que si hay promo y San Lorenzo, ¿qué fue? Carrefour. Carrefour, ahí está. Claro. Gente, aprovechen esta nueva oferta de Carrefour antes de que se termine el mercado de pases. Y hasta que construyas tu nuevo estadio, va a seguir estando. Claro. Obvio. Ahí en Boedo. Igual. Tiene que ser en Boedo. ¿Para vos no va a quedar para siempre esto? Sea como sea. Es que fue lo peor que le pudo haber pasado, que construyan un... Un super. ¿Un super? No. Por ahí un cabaret era peor. Pero un super dio para mucho. Porque siempre era... Ves en la góndola de lácteos... O un canil. O un canil. Es difícil. La góndola de lácteos ahí hizo un gol San Filipo. No, por eso. Hubo mucha gloria ahí. Es verdad. Es verdad. China Suárez también. Sí, lo tenemos. Tenemos algo, ¿no? Sí. Averiguando sobre esa teoría de que la China Suárez es Caguabi y cuña con Wos. El tema Wos a mí me voló la bocha. Alguien lo tiró, nadie chequeó, perdón. Y para mí no es nada cierto. Está bien, pero no es una gran telenovela que viene desde el tema de... Cuando estuvo con Pampita también, digo, Vicuña, Pampita, China Suárez. Pero Wos era un invitado sorpresa. Nadie lo veía venir. Bueno, eso es el gran golazo, me parece. ¿De dónde se conoce? No hay una puta foto. O sea... No, ¿de dónde se conocen? ¿Dónde se conocen? ¿Eh? No sé. ¿De dónde se conocen? Digo, no sé. Pero son mundos que no se cruzan. Bueno, pero supuestamente... Vicuña... Supuestamente, Julita Prandi estuvo con uno de los de Airbag también. Y cómo puede ser. Todo es posible. Todo es posible entre famosos. Y bueno, y Wos se vuelve tendencia también y alguien habla de Wos. Gente, dos puntos. ¿Cómo la China va a acabar a Vicuña con Wos? No, no, no. Yo, bueno. Y ahí dice... Chismes, rumores, experiencias sobre o con famosos. Amiga... No, amiga... Amiga se cogió a Wos hace poco. Dice que es súper respetuoso, pero te sacude cual desodorante vacío. Qué buena esa de te sacude cual desodorante vacío. Siempre un restito hay, ¿no? Claro, queda. Yo hago mucho eso con la espuma a afeitar. Sí. Que un mínimo que salga, ya te sirve. Porque te va a pagar el chino. Aparte, ya cuando yo me afeito... ¿A qué hora? Baneándome. ¿A la noche? ¿O a la mañana? No, que ya estoy desnudo en el... Sí, ya está, claro. Entonces no va a pagar el chino, mira. Pero si no, te queda todo áspero. Y bueno, disculpame. A ver, ¿otro? Y ahora volvemos a los carpinchos el viernes. Ah, claro, el viernes hay un segundo, hay una segunda ola de carpinchos. A lo mejor otro carpincho, un carpincho ataca a alguien y vuelve a resurgir. No, pero vos lo decías porque fue noticia en La Nación. Sí. Entonces ahí como que... Pero eso fue el martes, fue noticia en La Nación. A lo mejor el viernes pasa algo, otro ataque de carpinchos. Invasión de carpinchos. Qué diente este el dipi, ¿eh? Sí, pero es todo. También la expresión creo que lo hace idéntico. Sí, 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 sí. Ahí está. ¿Cuál es más peligroso de los dos? Tienen poder de daño mayor el de la gorrita. El jefe de la banda de carpinchos en Nordelta, alias El Polaco. Qué bueno es ese. Muy bueno un carpincho albino, ¿no? Siempre hay un albino. ¿En toda especie hay un albino? Siempre, para mí siempre hay un albino. Es buena esa, sí. Sí, claro. ¿Tigre blanco? Tigre blanco hay. ¿Gorila albino había? ¿Oso hormigro blanco hay? Sí, pero tortugas hay. ¿Hay blancas? Sí, digo, reptiles albinos hay. Claro. Entonces, hay albinos. Sí, claro. Confirmadísimo en la naturaleza. Y hasta ahí. ¿Carpinchos en Nordelta? Ahí está. Son cartinchos. Y le ponen un vodka. Y esa, qué bueno. Cómo lo tuñaron de tincho. Esa camisita, sí. Sí, 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 sí. Bueno, lindo recorrido, ¿eh? Bonito, ¿verdad? Espectacular. Vamos a ver si nos metemos en la universidad o vamos al rosa. Déjame chequear un poquitito. ¿Dale? No, dale. Adelante.